Luego de un paciente trabajo de investigación, la policía fiscal incautó decenas de libros de procedencia ilegal. El operativo inopinado se desarrolló en dos tiendas ubicadas en la avenida Bolognesi. Según la policía, al momento de la intervención, los propietarios de las tiendas no supieron explicar la procedencia de los libros. Los productos incautados alcanzarían un valor cercano a los 80 mil soles. Durante la intervención, los efectivos policiales colocaron los libros incautados en varios sacos. El material decomisado fue llevado a la comisaría González Vigil. 12 sacos llenos de libros fueron internados en las instalaciones de la policía fiscal. Los productos incautados representan a importantes editoriales. La fiscalía investiga el caso para identificar a los responsables de este delito.